¿Qué es la diferencia entre oír y escuchar? La escucha activa va más allá porque implica participación, reacción y respuesta. Y esto, por supuesto, hace que sea necesario un procesamiento de la información que se recibe. Esto requiere un esfuerzo mayor de concentración y de contextualización. Pero también tiene unos beneficios muchísimo mayores. Porque la escucha activa mejora las habilidades sociales, la comunicación, las habilidades cognitivas y las habilidades emocionales y el desarrollo personal. Los niños y niñas que aprenden una escucha activa en su infancia serán mejores personas y tendrán grandes ventajas cuando sean adultos. Pero ¿qué pasa? Es que no saben escuchar los niños y niñas. Esta pregunta ha salido aquí varias veces. No es que no sepan. Es que para ellos el mundo está por estrenar. Imaginaos, el mundo está por estrenar. Todo es nuevo. Está lleno de estímulos. Es difícil que no se distraigan. Es justo eso. Entonces, por eso es tan importante captar su atención cuando queremos una respuesta o cuando queremos que sigan instrucciones. Lo que pasa es que con mucha frecuencia se confunde enseñar a escuchar con enseñarles a estarse calladitos. Estar calladitos. Y es verdad que la escucha requiere silencio. Pero no solo un silencio exterior. Requiere también un silencio interior. Eso que hemos dicho, la concentración. Y a nosotros, los adultos, nos cuesta concentrarnos más. Lo hemos dicho varias veces en este mundo hipertecnologizado. Pues ¿cómo nos será más difícil todavía que los niños y niñas se concentren con esa mente tan activa y llena de preguntas? Entonces, sin entrar en las dificultades específicas de las neurodivergencias, ya hemos visto que cada vez hay más niños neurotípicos que tienen dificultades para la escucha, para la escucha activa. Y esto les va a traer consecuencias en su desarrollo personal, emocional, social. Lo que yo vengo aquí a defender es a usar la narración, los cuentos y las historias como herramientas para el entrenamiento de la escucha activa. Porque las historias de por sí, los cuentos, tienen un enorme poder de atracción para todo el mundo, para los adultos también, pero sobre todo para los peques. Ya tenemos con eso una gran ventaja. Imaginaos usarlos en el aula, pues es muy ventajoso. Ahora, no vale los cuentos de cualquier manera. No sirve abrir un libro, empezar a leer y exigir o demandar que se escuchen calladitos. No sirve. Ni tampoco ponerles una grabación, un audio, un vídeo y callados, escuchad. Eso tampoco sirve. No sirve hacerlo lleno de distractores visuales. Hay que concentrarse en la oralidad. Y hay que hacer del momento del cuento un momento de complicidad mágico, que se metan en las historias, que las vivan. Y así, entrenando su atención de una manera lúdica y transversal, ayudaremos a su maduración y mejoraremos su vida de adultos.